Ella se está colgando en esta imagen porque ella no es nada aquí no, entonces... Oye, hay que bailar... ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué pasó? ¿De verdad te desmayaste? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Podemos irnos a un corte? ¿De verdad? No, entonces sí, que no hay que bailar... ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, qué pasó! Gracias.